Música Buenos días estimados alumnos, soy tu profesor Edson Zavala de tu curso Geometría Muy bien, el tema de campeones y campeonas, circunferencia Pero vamos a ver alguna propiedad, ¿ya? A ver, propiedad, dice que en todas circunferencias el diámetro es el doble del radio, ¿sí? Recuerda que el diámetro, ¿quiénes compone? Mira, es la unión de dos puntos, pero ¿qué pasa por dónde? Por el centro, sí o no, listo, ese es el diámetro Entonces el diámetro, ¿quién es? AB y AB, ¿cuánto vale? Mira, R más R, ¿cuánto es? 2R, cuando te hablen de diámetro, es el doble del radio, ¿el campeón? Muy bien, practiquemos Problema 1, ¿qué dice? Hallar el diámetro de la circunferencia, sí OB, ¿cuánto vale? OB vale 6, ¿sí o no campeón? Pero tú sabes que OB, mira, centro A cualquier punto de la circunferencia, ¿eso quién es? El radio Y oh, sorpresa, OB, ¿cuánto vale? 6, ¿profe? Ahora sí Entonces si te preguntan por el diámetro Le voy a llamar D de diámetro, ¿verdad? A ver, ¿a qué es igual el diámetro? 2 veces ¿quién? El radio, sí o no Te pregunto, voy a reemplazar, campeón 2 veces ¿quién? El radio, hijo Pero el radio, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el radio, profe? El radio vale 6 Te pregunto, entonces, ¿cuánto te sale tu diámetro, profe? El diámetro sería 2 por 6 Te pregunto, 2 por 6, ¿cuánto es? Profe, eso es 12 Mira, hallamos tu diámetro ¿Cuánto vale? 12 Muy bien, problema 2 Allá en el diámetro de la circunferencia Si OP vale 14 Campeón, mira, tienes el centro O Y tienes un punto de la circunferencia Campeón, esta unión, ¿qué me representa? El radio, sí o no Entonces yo le voy a llamar R de radio Sí o no Por tanto, OP ¿cuánto vale? Profe, vale 14 Lo ponemos aquí Vale K, 14, ¿sí? Listo, muy bien Ahora, ¿tú sabes algo, ah? Tú sabes, pero profe Tú sabes, hijo, que el diámetro Es dos veces el radio ¿Sí o no? Vamos a reemplazar, hijo Mira, reemplazamos Dos veces, ¿quién? El radio Te pregunto, ¿cuánto vale tu radio? Profe, eso vale 14, profe Listo Entonces, ahora sí Vas a multiplicar 14 por 2, hijo Ayúdame 2 por 4, 8 2 por 1, profe, eso sale 2 Entonces, ¿el diámetro cuánto te sale? ¿Cuánto te cuesta? 28, ¿verdad? Muy bien Problema 3 Allá del radio de la circunferencia Ajá Si AB vale 24 Hijo ¿Qué representa B? Profe, representa el diámetro, profe Mira, porque mira La unión de dos puntos Y pasa por el centro Profe, eso es el diámetro O sea, aquí hay un R Y aquí hay otro Otro R ¿Sí o no? Entonces, eso tenemos que ponerlo ahí ¿Llega, prensa? Empezamos Profe AB ¿Cuánto vale, profe? Vale 20 24 A ver, ¿qué representa, profe? El diámetro ¿Sí o no? O sea, R más R ¿Cuánto te da? 2 R, profe Y eso es 20 Y 24 Profe, este 2 que multiplica ¿Cómo pasa a mi derecha? Campeón, recuerda Si multiplica a tu izquierda Pasa a dividir a mi derecha ¿Ya? Entonces, ¿cuánto te sale? ¿Cuánto te sale? ¿Tú sabes dividirse o no? ¿Qué te dice tu Miss, campeón, campeona A tu profesor? 24 Entre 2, ¿no? A ver 1 por 2 Profe, eso me da 2 ¿Sí? Listo R, esta y con resta Profe, no salió nada Bajas ¿Sí? Te salió 0, ¿no? 2 menos 2, 0 Bajas el 4 Y un número multiplicado Con el 2 ¿Qué es el Sergio? ¿Qué es igual a 4? Profe, eso es el 2 2 por 2 4 ¿Y cuánto? Un residuo 0, ¿no? Entonces, exacta ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda esa división, profe? 12, ¿verdad? Listo Tu cociente, hijo 12 Muy bien, problema 4 Hallar el ratio de la circunferencia Mira, si AB AB vale 18 Profe, mira La unión de dos Mira, de dos puntos Y que pasa por el centro ¿Eso qué es? El diámetro, ¿sí o no? Si el valerrito Mira, el hasta Hasta el punto Vamos a llevar el punto, ¿verdad? El, mira O, A, R O, AB Otro R ¿Sí o no? Entonces, el AB ¿A qué sería igual? R más R 2R, profe Vamos a poner este datazo Dato AB es igual a 18 Profe Pero AB viene a ser mi diámetro, profe Mi diámetro que es igual R más R ¿Cuánto sale? 12, recién Hijo, este 2 pasa a qué? ¿Pasa a qué? Profe Ese 2 pasa a dividir Ajá Ya está Mira, mira Profe 18 entre 2 Profe, eso es fácil Profe Eso sale 9 A ver, ¿cómo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Profe, yo divido así Mira, mira Profe ¿Qué número multiplicado Con el 2 Sea igual a 18 O se acerque a 18? Profe, es el 9 9 por 2 18 Residuo 0 ¿Sí o no? Entonces, tu cociente viene a ser tu res Respuesta ¿Veo? Listo R vale 9 Muy bien Problema 5 Hallar el radio De la circunferencia Si AB Vale 16 Mira Profe La unión de dos puntos Y eso Pasa por el centro Mira, mira ¿Qué quiere decir? Que es el diámetro ¿Sí? Listo Él es Errito ¿Y él quién es? Errito, profe Muy bien Y todo AB ¿Cuánto es? R más R 2R ¿Sí o no? Muy bien Eso vas a plantear aquí Mira, tu dato AB Es igual a 16 AB Profe AB ¿Cuánto te suma? R más R 2R Profe Y eso es igual a 16 ¿Sí o no? Profe Este 2 Que está multiplicando Al R ¿Cómo pasa A tu derecha? ¿A dividir? A dividir Entonces te pregunto ¿Esto qué significa? La mitad ¿No? La mitad de 16 Hijo ¿La mitad de 16 cuánto es? Profe Al ojo Eso para que lo hagas al ojo Eso es 8 Si no puedes Hijo Lo haces así 16 entre 2 ¿Sí? ¿Qué te dijo tú mismo? Un número multiplicado con el 2 Que se acerque o sea igual a 16 ¿Qué número es? El 8 8 por 2 16 Restas No te queda Nada O sea 0 ¿Qué te queda ahí? ¿Sí o no me sirve? Entonces tu respuesta sería El 8 ¿Ya? Muy bien Muy bien Problema 6 Allí era el diámetro de la circunferencia Si OC es igual a qué? A 4 Mira, mira OC es igual a 4 Mira Profe Centro Mira La unión del centro A cualquier punto De la circunferencia Eso me representa ¿Quién? El radio Pero por datazo De tu problema OC cuánto vale? 4 Entonces R ¿Cuánto vale? 4 ¿Sí o no? Como te dicen El diámetro Tú sabes Que el diámetro Es igual a Dos veces que El radio Entonces vas a reemplazarse ¿Sí o no? ¿Cuánto te vale el radio? Profe El radio vale 4 Lo ponemos así Vale 4 Tú que sabes Multiplicar campeón Campeona ¿Cuánto es 2 por 4? Profe Eso sale 8 Muy bien Esa es tu respuesta Tarea Página 86 Ejercicios 1, 2, 3 y 4 Conmigo será Hasta la próxima semana Cuídense Y estudien mucho Campeones y campeonas Ustedes pueden Tarea 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 Gracias.